Mori de Tomate, de última página que era la columna que publicaba en la revista Trombos Gonzalo Arango. Para medir el prestigio del nadaísmo y el suyo propio, el poeta J. Mario dictó una conferencia explosiva en una universidad de Medellín. Para que el acto no resultara estrictamente académico, convino un plan de ataque con uno de sus amigos. El plan consistía en esto, que el amigo se metiera entre los estudiantes con un kilo de tomates entre el bolsillo. Cuando el poeta empezara a echar pestes contra Gonzalo Arango, el amigo debería lanzarle un bombardeo de tomates en señal de protesta. A su turno, J. Mario llevaría en su papelera su respectivo kilo de tomates para emprenderla contra el agresor y contra los estudiantes y armar Troya. El ideal era convertir el paraninfo en un zaparrancho y que amigos y enemigos del nadaísmo terminaran en trifulca con intervención de la policía y todo eso. Incluso era deseable que resultaran heridos y presos siquiera un centenar de estudiantes, lo que garantizaría el éxito rotundo de la conferencia. Al otro día, por supuesto, la foto del poeta aparecería en las primeras páginas de los diarios, luciendo una cierta sonrisa saganesca y anarquista, como la de su colega Daniel en rojo. De Gonzalo Arango, Ensalada de Amor y de Tomate Ensalada de Amor y de Tomate